Es con usted, con Gerard Torres. 700 nuevas empresas se han sumado a la base de datos del CEDEMAC, aprovechando las bondades de las modificaciones de las ordenanzas denominadas las del progreso, precisamente con el fin de ampliar todo lo que tiene que ver con la cantidad de contribuyentes que sumarán beneficios también para el municipio de Maracaibo. Desde el momento que nosotros iniciamos la gestión, que se aprobó la ordenanza, la reforma a la ordenanza de los impuestos a la actividad económica, hemos logrado que 700 o un poco más de 700 nuevas empresas se hayan inscritos en el CEDEMAC. Eso quiere decir 700 nuevas empresas que confían en la gestión de la ciudad, 700 nuevas empresas que están dispuestas a pagar sus impuestos para el crecimiento de la ciudad, el crecimiento económico, pero también en programas sociales, en obras, que van a permitir rescatar la ciudad de Maracaibo en la desidia en que la encontramos. También debo decirte que con la ordenanza de rendición de deuda de los impuestos a las actividades económicas y otras deudas más, accesorias dentro del CEDEMAC, hemos logrado que una cantidad importante, más de 200 empresas, hayan tocado la puerta para decir, mira, yo tengo esta deuda, quiero pagar. ¿Qué beneficios puedo obtener y cómo puedo pagar? Y bueno, hemos logrado ese número importante de empresas que debían, desde el 2018 hasta el 2021, y que están dispuestas, tienen la voluntad, porque confíen en esta gestión y confíen en el trabajo que hemos venido haciendo desde la Alcaldía de Maracaibo y el Consejo Municipal de Maracaibo para pagar sus impuestos y que, repito, esto se revierta específicamente en programas sociales, en calidad de vida, en obras para la ciudad y también en servicios públicos eficientes que tanto necesitamos en Maracaibo. Se estima que en los próximos días se den detalles en torno al incremento en la recaudación en el municipio de Maracaibo. Como dijimos al principio, todo esto va a redundar en lo que tiene que ver con la inversión en cuanto a infraestructura y la parte social en el municipio de Maracaibo. Soy Gerard Torres y esto es con usted. Es con usted, con Gerard Torres.